Gracias selección, por haberlo dado todo, por jugarte el corazón, por romper todas las reglas del temor, por llenarnos de esperanza, por dejarnos la visión, de que siempre se puede ser mejor, ahora y siempre contigo selección. Gracias selección, por mantener unidas las voces del Ecuador, por quemar todas las naves del rencor, por hacernos cotidianos en la gloria y el honor, y sabernos un país lleno de amor. Gracias selección, por haberle dado tregua al pesimismo y al dolor, por abrir las puertas de la ilusión, por dejarnos la alegría de un equipo ganador, por haber cumplido airosa tu misión, ahora y siempre contigo selección. Gracias selección, Ecuador ahora se ha unido en un grito de emoción, a la historia le has marcado un gran gol. Seguiremos adelante, esto no se terminó, seguirán días mejores como no, ahora y siempre contigo selección. Ahora y siempre contigo selección. ¡Gracias!